Conjuntos En este momento vamos a estar hablando del término de conjuntos Matemáticamente hablando de que es un conjunto se preguntaran Simplemente es una lista o un arreglo de objetos en un determinado conjunto valor de la tendencia Yo puedo decir por ejemplo en su colegio, en la sección donde ustedes están imagínense que es la sección de quinto año A cada una de las personas que están allí las ordenan en un conjunto que te va a dar como quinto A Simplemente es una lista de objetos, personas, cosas ordenadas y organizadas en un solo lugar En este caso, matematicamente hablando y en forma de notación vamos a estar hablando de conjuntos de esta manera que conjuntos nos vamos a definir con letras mayúsculas en este caso, con punto A, con punto B, con punto C podemos estar hablando de cualquier conjunto definiendo la sección y por notación vamos a estar colocando una llave y dentro de esa llave vamos a estar notando los elementos de ese conjunto con el ejemplo que les comenté de la parte de la sección de ustedes de bachillerato imagínense que yo tengo aquí quinto año A este es el nombre de conjunto por el ejemplo que les di ahora, para la notación ¿quién estaría en el conjunto? para conocer el conjunto cada uno de los estudiantes del salón aquí estaría mecanitos cucharritos petra y así sucesivamente los estaría denotando en orden por medio de esta notación para que se los conjuntos en este caso la que yo voy a llegar a este imagínense que el conjunto A son los números del número del 1 hasta el 5 entonces en este caso tengo el conjunto A definido a esta forma los números del 1, 2, 3, 4 y 5 donde ellos son los elementos del conjunto A ahora ya saben que necesitan una notación digamos en forma de matemática en llaves ahora lo puedo definir en el conjunto de dos maneras tengo la definición por extensión y tengo la definición por comprensión ¿qué significa eso? simplemente por extensión es cuando yo les digo mira el conjunto A se define por los elementos tal 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 les explico 3 y les comento cuáles son los elementos que van a estar en ese conjunto de manera explícita digamos así vamos a suponer que son este sería el conjunto A y vamos a suponer que son 1, 3, 5, 7 y 9 entonces sería por extensión el conjunto A un conjunto humano es el anterior donde serían estos elementos pero por comprensión vean las diferencias vamos a decir nada más que la plataforma ya me encantan de ver ahí por comprensión yo puedo decir números naturales los números naturales impares menores a 10 observen que con esta notación por comprensión por comprensión simplemente es como de decir implícitamente cuáles son los elementos que no les definen los elementos digamos explícitamente entonces tendríamos por extensión definir el ejemplo del elemento por comprensión mira los números menores a 10 que son impares y no son facturales y ustedes por ejemplo saben que son facturales son positivos si son impares y menores a 10 serían los efectos el ejemplo de la sección mira el conjunto de quinto A por extensión sería cada uno de ustedes por comprensión todos los estudiantes inscritos en la sección de quinto A y ahora esta sería toda esta definición de conjuntos por estado normal vamos a estar hablando ahora de lo que es la simbología que vamos a usar en este tema de conjuntos una simbología bastante particular que nosotros vamos a estar utilizando a lo largo de todos los ejercicios que vamos a resolver y es esta que es también acá vamos a ver que significa cada una de ellas voy a escribir aquí el nombre la definición verbalmente se los voy a comentar que es como lo vamos a utilizar y los ejercicios se van a entender muchísimo mejor que significaba una de ellas en este caso esta simbología que esta aquí significa subconjunto de otro conjunto en este caso si por ejemplo llevo dos conjuntos diferentes uno es subconjunto de otro y se denota de esta forma y lo más adelante lo vamos a ver que es un subconjunto simplemente cuando tengamos esta relación lo que significa es que es el subconjunto ok bueno tengo esta notación esta es que pareciera como un ebro esa es significa pertenece esto lo vamos a usar para comparar un conjunto con otro aquí vamos a comparar para aquí lo vamos a usar para comparar si un elemento está dentro de un conjunto o no esto es cuando quiero ver si un elemento pertenece a un conjunto simplemente en esta notación es pertenece cuando tengo la misma etapa con el slash encima significa no pertenece ok en este caso estamos hablando de de la no pertenece pertenece de la no pertenece de un elemento a un conjunto esta u digamos un poquito ancha la vamos a estar usando en la unión de dos conjuntos eso lo vamos a definir más adelante unión de dos conjuntos esta u digamos al revés no es la unión sino la intersección de dos conjuntos y lo vamos a también más adelante este circuito significa la diferencia cinética diferencia entre dos conjuntos y de la misma forma más adelante vamos a explicarle que significa la diferencia cimétrica diferencia cimétrica ahora ya que tenemos una notación de este lado vamos a ver que significa cada una de estas las tenemos acá esto que está aquí es el superconjunto así como un conjunto puede ser subconjunto de otro un conjunto completo puede ser superconjunto de otro ahorita vamos a estar refiriéndolo también por lo tanto se ve que digo vamos a definir esto como superconjunto esa u mayúscula ahora para nosotros va a ser denotada como universo el conjunto universo eso lo vamos a explicar más adelante como todo lo demás el universo este es dash al revés que normalmente lo usamos como división significa que en teoría de conjuntos la diferencia entre dos conjuntos diferencia ahora observe que este círculo es parecido a este pero no tiene la rayita de abajo esto es subconjunto y existe una rayita subconjunto propio subconjunto propio un círculo y este círculo que tengo acá un cero con una entidad encima significa vacío vamos a comentar que es eso de vacío conjunto vacío esto es vacío no hay nada en conjuntos normalmente cuando no hay nada lo hablamos como cero ¿cierto? pero para conjunto cero es un número cero es un elemento cuando no hay nada no es que tenga cero sino vacío ¿ok? esto que está aquí funciona en que cuando un elemento cuando un conjunto está dentro de otro lo vamos a llamar subconjunto pero si un conjunto no está dentro de otro significa esta notación que es no contenido lo consiguen por ahí no no contenido cuando un conjunto está contenido o no en otro conjunto y suponiendo que tenemos un conjunto a un conjunto de esta forma si por ejemplo consiguen una c de arriba con una situación exponente o simplemente a como una esto lo significa el complemento de a complemento de conjunto a entonces esta sería toda la notación que nosotros vamos a estar trabajando en la teoría de conjuntos y en los ejercicios que vamos a estar usando todo eso se entiende mucho mejor al momento de estar acentuando directamente para que la teoría como tal quede bastante clara ahora vamos a digamos plantear ¿cuáles son los tipos de conjuntos que podemos tener a la mano? puedo tener dos conjuntos que sean iguales conjuntos iguales significa aquellos conjuntos que tienen la misma cantidad de elementos cantidad de elementos y que todos sus elementos son iguales por ello quiero decir una forma muy definida que dos conjuntos sean iguales eso al final en cualquier libro lo puede conseguir de manera explícita pero verbalmente y coloquialmente dos conjuntos son iguales y tienen la misma cantidad de elementos y todos sus elementos son iguales ahora conjuntos disjuntos conjuntos disjuntos disjuntos significa simplemente que sean conjuntos diferentes o sea si tengo dos conjuntos cuales quieran y este tiene una cantidad de elementos y ningún elemento de este está dentro de este tipo de elemento entonces es el código conjuntos perdón conjuntos disjuntos simplemente es aquellos dos conjuntos que no tienen nada en común ok conjuntos vacíos es aquel conjunto que no tiene ningún elemento se denota el trastorno como conjunto vacío o simplemente si quisiéramos ver la relación de conjunto vacío unas llaves sin nada adentro el error común es colocar aquí el cero porque no hay nada el cero es un elemento que no tiene el conjunto como les dije por lo tanto el conjunto vacío sin notación se puede escribir así o así ok conjuntos unitarios son aquellos conjuntos que solamente tienen un solo elemento un conjunto donde yo abro unas llaves y aquí adentro tengo un solo elemento puede ser el uno puede ser el dos puede ser el tres puede ser cualquier si estamos hablando de números o si estoy hablando de personas el conjunto unitario te queda en esta cuadra ok simplemente es un conjunto donde solamente tengo un solo elemento entonces ya sabemos más o menos los tipos de conjuntos que tenemos aquí este vamos a por lo último que el conjunto universo que lo habíamos dicho acá conjunto universo para que no esté allá acá abajo porque hay bastante fresco pero la expresión del conjunto universo es aquel conjunto que va a tener todo imagínense que el ejemplo del colegio ustedes son un conjunto que es el quinto bajo pero ustedes su universo va a ser todo el colegio es el conjunto que los contiene a todos en total entonces para nosotros un universo va a ser simplemente eso y vamos a usarlo para definición de complementos para hacer operaciones con conjuntos todo eso viene y estaríamos usando esas definiciones que tengo aquí ahora así como puede representar un conjunto por medio de llaves y escribir los elementos también puedo hacer una presentación gráfica para esos conjuntos y vamos a estar usando los diagramas de B imagínense que yo te defino aquí un conjunto A con los elementos 1, 2, 3, 6, 7 por ejemplo tengo un conjunto A con estos 5 elementos yo puedo escribir un conjunto por medio del diagrama de B donde simplemente hago un óvalo lo denoto como conjunto A de manera externa con mayúsculas y dentro del óvalo voy a escribir los elementos que tienen A el 1, el 2, el 3, el 6 y el 7 simplemente es englobarlo con ustedes o los elementos en un solo diagrama imagínense el ejemplo de la resursección vamos a hacer un simple óvalo y ahí escribimos todos los nombres de los compañeros eso simplemente es el diagrama de B para ese conjunto para hacer operaciones entonces con los conjuntos que no es ejercicio normalmente nos podemos usar de esta forma o de esta forma dependiendo del ejercicio que nos doy cual sería el más común para nosotros ok? ahora ya que estamos hablando de como representamos los conjuntos vamos a empezar a hablar de las definiciones teóricas de lo que son subconjuntos subconjuntos propios por medio de diagramas de B imagínense con el ejemplo del colegio imagínense que yo tengo aquí este conjunto donde lo vamos a llamar colegio ok? colegio y dentro de este conjunto completo van a haber ciertos conjuntos pequeños que son los salones donde ustedes están estudiando vamos a ver nada más en el tuyo en este caso imagínense que yo tengo aquí un conjunto donde va a ser quinto A si? para su por ejemplo quinto A observen que este conjunto donde va a tener todos los estudiantes incluyéndote a ti aquí adentro definidos todos ustedes si vos pertenecen al colegio de acuerdo ahora que pasa que cuando vamos a decir nosotros si un conjunto pertenece a otro conjunto completamente eso significa que un conjunto es subconjunto de uno más grande ok? entonces tengo tres posibles opciones yo puedo decir que en este caso quinto A bueno tengo la A y puedo escribir el quinto quinto A es un subconjunto de el conjunto completo que este colegio haciendo este ejemplo ok? esta sería la notación asumiendolo como por el ejemplo que estoy diciendo y hay tres condiciones para que un conjunto sea subconjunto de otro puede ser que el conjunto este que está aquí imagínese que en su colegio solamente tengo dos secciones tengo quinto A y quinto B voy a poner aquí quinto B con su pero a mi se me ocurre ahora decir quinto C y en su colegio no existe quinto C entonces aquí no hay nada aquí que hay vacío aquí hay vacío o sea que un conjunto vacío lo vamos a decir como subconjunto de cualquier conjunto el conjunto vacío va a estar dentro de cualquier conjunto entonces para que pase ese subconjunto vacío vacío es subconjunto en este caso de colegio puede hacer caso que los conjuntos sean iguales si los conjuntos son iguales lo puedo anotar como que subconjunto de este otro si los conjuntos son iguales o simplemente que pertenezca para que esté contenido completamente en un conjunto más grande entonces tengo tres opciones para que sean subconjunto donde pertenezca directamente el conjunto sea parte del colegio donde no haya nada y donde por ejemplo imagínense que yo agarro un conjunto completo donde mientan todos los estudiantes del colegio ok y lo denoto estudiantes ahora ese conjunto de estudiantes tiene los mismos elementos que colegio ¿cierto? ahora ese elemento ese conjunto perdón de estudiantes como tiene los mismos elementos que colegio lo podemos decir que son conjuntos iguales pero en definición de subconjuntos también podemos decir que este conjunto de estudiantes es un subconjunto de colegios ¿porque? porque opciones que tienen que estar contenido o pueden ser iguales esa es la gran opción yo tengo tres esas tres opciones ahora ¿que significa subconjunto propio? subconjunto propio simplemente es todo lo que le comenté anteriormente pero la tercera condición no puede pasar no puede pasar que sean iguales los conjuntos eso es todo lo que le comenté anteriormente de que aquí tiene que ser o estar contenido o estar vacío o ser iguales en este caso que los estudiantes como lo había dicho estudiantes de conjunto de estudiantes también un subconjunto de colegios porque son iguales en este caso podríamos decir ¿que es esto? porque eran iguales recuerden ahora subconjunto propio simplemente es estas dos condiciones que están aquí no pueden ser iguales y la notación es en este caso un conjunto A es un subconjunto propio de un conjunto B sin la realidad de aquí abajo significa que pueden ser iguales esto es lo que significa subconjunto propio ahora cualquier conjunto sabiendo la cantidad de elementos que tiene entonces lo cual nos define ciertos subconjuntos de cualquier conjunto vamos a suponer ahora que yo tengo aquí voy a hacer este ejemplo con este valor que dice para aplicarlo para ambos casos el conjunto A donde tendría los elementos 1 2 3 3 y 4 ¿cuantos elementos tengo? tengo 4 elementos ahora yo puedo definir si este es el conjunto A una cierta cantidad de sus conjuntos observan que si yo defino un conjunto de solamente 1 el subconjunto de A el subconjunto de A el subconjunto de A 2 yo puedo definir un conjunto donde solo tenga el 2 donde solo tenga el 3 cuando solo tenga el 4 puedo definir un conjunto más o menos de tener el 1 con el 2 el 1 con el 3 toda la combinación imagínese lograrse de ese que se contenga eso eso se explica digamos ya en el material de diversidad en probabilidad de estadística teoría de conteo aquí no vamos a aplicar eso en este caso cuando nosotros queramos saber cuál es el número subconjunto de cualquier conjunto vamos a aplicar lo siguiente 2 elevado a la N donde E es la cantidad de elementos que tiene el conjunto en cuestión cantidad de elementos ahora en este caso cuántos subconjunto puedo crear yo con este conjunto A observen que son 1 2 3 4 elementos 2 a la 4 cuantos sonarían 16 en este caso entonces vamos a decir que A tiene 16 subconjunto porque tengo 16 combinaciones simplemente aplicando esta definición ahora subconjunto propio se acuerdan que había una condición plena para conocer subconjunto y subconjunto propio que no pueden ser iguales observen que hay 16 combinaciones esa la última combinación de la 16 es donde están los 4 es donde tengo un conjunto nuevo que por ejemplo lo llamo B donde están estos mismos si son iguales pueden ser subconjuntos pero subconjunto propio no pueden dar esa condición nada más quiere decir que para este mismo ejemplo siempre que yo quiera regular esos subconjuntos propios va a ser del 2 a la N pero como esto me esta contando que los conjuntos están todos simplemente le reto 1 en este caso si yo quiero saber cuantos subconjuntos propios tiene A lo que vamos a hacer es 2 a la 4 que es 16 menos 1 tiene 15 entonces cuantos subconjuntos tiene A 16 cuantos subconjuntos propios tiene A 15 porque no puede estar como están todos ahora vamos a continuar con el tema de conjuntos vamos a empezar a hacer la parte de uniones intersecciones por medio de digamos de B vamos a hacer esas operaciones y definir las demás psicologías que tenemos ahí en la pizarra anterior y